¿Vale? Sí, me va a hacer Vale, nada, tranquilito Claro, mira, la quinta Ah, y no nos dijeron que el circuito estaba, claro, hasta gasnudo para alquiler o algo así, ¿no? Y nosotros un poco antes ¡Hala! Al igual para llegar a los locales Bueno, me espero allí Gracias 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo un niño? ¿20 grados? ¿De motor? Gracias Uy, 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 uy El señor, ¿eh? Eso sí, me he calado bastante, ¿eh? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a estar conisbredos? ¿Qué, qué, 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 qué? Tío, está suelto. Está muy suelto, ¿no? Vale, bien, sí. Esto tiene un seguro, además, se siente. Para el box. ¿Cómo has hecho para que te entraran las curvas? Porque me imagino que le costaría. Pues esperando a que entre y jugando con el gas. ¡Guau, qué divertido! ¿Un aqua planning, la última recta? Oye, ¿cómo has acabado esto? Es una fotocisis. Ya. O sea, el tío se va a ganar el suelto. Me estaba calando. Me llueve mucho porque voy rápido. No, no, mira, me llueve. Sí.